Tú no metes cabras a la mambiche Estoy subiendo como espuma Prendiéndole en la cara el que no fuma Ando con las vidas veloces como Puma El Undertaker saliendo de la bruma Y se apagan las luces Prendo el wax para que me muse Tú no metes cabras, tú no luces Necesito el CD, ese es quien lo conduce Dime que son retros, ningun yo la que las use Evite el delay Y si no te ponchamos, te damos doble play No existe replay Son Miami sin Lebron y Wade Nos vamos a switche, aunque me fiche Me tiran pero soy un piche Tu hueva loca que me la chiche Yo matando y tú mirando en los bleaches Tú no metes cabras a la mambiche Tú no metes cabras a la mambiche Tú no metes cabras a la mambiche Tú no metes cabras a la pambiche, tú no metes cabras a la pambiche, tú no metes cabras a la pambiche. Y si te quedas focao, me amó comeme lo mismo. Manny, vamos pa' la playa, me llevo la toalla, el traje de baño y en el bultito echo la metralla. Dos cepillos, porque si me encuentro aún a los corillos, le voy a volcar el carro de día en pleno luquillo. Me hice boom, bye, bye, maritón va a coer, un fuletazo a un grande en el carro de tu mujer. Yo tengo mil mujeres, tú a prestar pa' mis inceterías, les pago la luz, el cable y me guardan las armas mías. The Introtex, I got it, the 45, I got it. Las casas, tú haz a nombre, José Bocu y yo a la Suárez. El Príncipe, el empresario sin tener los puntos, tengo más dinero que todos estos bichotes juntos. Dime quién puede con el Blancanieves, la disquera, los apalmen en palguera, los pisos to' en madera. Brincando del aeropuerto hasta el avión y en los hoteles, que en paz descanselele, aquí tus hermanitos fieles. El Príncipe, cabras a la pambiche. No, 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 no Gracias por ver el video.